Música Para el gran Jorge Martianiel Rosado y Anto Hernández Guajinos con futuro Música Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como las van muriendo sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas, estrellitas allá se ven Rema, rema, que va llegando Juan Rema, rema, que va llegando ya Rema, 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 rema ligero Juan Rema, rema, que va llegando el baile Música Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre La zona de traqui, traqui, que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad Un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, toma, toma tu entrado Juan Te vamos a bailar Toma, toma, toma tu entrado Juan Toma, toma, vamos a amanecer Para mi compadre Juan Y mi tío Abel Maestro Y con cariño para Daniela, Javier Andrés y Esteban Los sabores de la fiesta es, en un 8 de diciembre Baila, 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 baila la cumbia Juan Baila, 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 vamos a carnavalear Música Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre El sonar del traqui, traqui, que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad Un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a gozar Como dice el terremoto a Ando Castro Por la ribera se ven arbustos y copoteros Por la ribera se ven arbustos y copoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas me respetan el edén Por todas partes prendidas, estrellitas ya se ven Rema, rema Rema ligero Juan Rema rema Que vamos a llegar Rema 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 ligero Juan Rema rema Que voy llegando al baile Hoy están los barcos Que tan ganas Que tan ganas Que tan ganas Enciengan El Ángel Ramírez Julio Manuel Dandón La Hora de 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 la